María José y Luis, felicidades. Este momento es un momento en que ustedes han querido unir sus vidas y todos los que estamos aquí estamos muy contentos de acompañarnos. Sientan esa confianza, esa paz, esa serenidad de que hoy están aquí ustedes muy acompañados y muy apoyados por todos sus familiares y amigos. ¡Gracias! 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 Yo, Luis, te acepto a ti, María José, como mi esposa y prometo serte fiel en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad y amarte y respetarte todos los días de mi vida. El Señor confirme con su bondad este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumpla en ustedes su bendición y lo que hoy acaba de unir, y lo que hoy Dios acaba de unir, que nunca lo separe el hombre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!